Muchas gracias. Decía que de hombres revolucionarios ya hemos oído bastante. Por eso hoy me gustaría recordar la valentía e inteligencia de las mujeres revolucionarias, entre ellas la guanajuatense de Minerva de Pozos, Juana Lucio, a la memoria de muchas otras mujeres que en el Bajío se unieron al levantamiento armado. Nombrar a María de la Luz Espinoza Barrera, de extraordinarias habilidades como jinete, que le hicieron acreedora del grado de tenienta coronel, otorgado por el general Emiliano Zapata. Destacar el liderazgo de Carmen Vélez, mejor conocida como la Generala, quien comandó las batallas en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Y hablar de Petra Herrera, que formó su propio ejército integrado por mujeres y peleó al lado de las fuerzas maderistas. Pero cabe destacar también a un personaje que sin lugar a duda fue clave en esta lucha, Ricardo Flores Magón, notable político oaxaqueño, líder social y periodista mexicano, a 98 años de su muerte. Flores Magón cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de México. A los 19 años fue detenido por primera vez en una protesta estudiantil en contra de la feroz dictadura porfirista. Junto con sus hermanos, realizaba fuertes críticas al gobierno en turno, en forma de sátira y caricatura política, lo que le valió ser encarcelado en varias ocasiones. Su voz y su pluma sí hicieron historia, pero su libertad de pensamiento caló hondo en el poder. ¿Qué escribiría hoy Flores Magón en su original medio, de nombre plagiado por uno propagandista, pero muy alejado de aquel contenido? Tal vez hasta sería calificado de adversario del poder. Y repetiría, como lo dijo, que si se quiere corromper a un hombre bueno, no se tiene que hacer otra cosa que convertirlo en jefe. Y en voz única agregaría. En 1906, Flores Magón fundó el Partido Liberal Mexicano y propuso la supresión de la reelección, también propuesta por Madero, la abolición de la pena de muerte, salvo para anteriores a la patria, la prohibición del empleo a niñas y niños menores de 14 años, el pago de indemnización por parte de los patrones a los trabajadores por accidentes de trabajo y la reducción del periodo presidencial a cuatro años. A través de su inigualable liderazgo social, también inspiró con su lucha a las huelgas de Cananea y Río Blanco, mismas que fueron fuertemente reprimidas por el puño militar de Díaz. La desigualdad social y el constante abuso a los más desfavorecidos, sobre todo de los pueblos y comunidades indígenas, generó un importante descontento colectivo que condujo a la Revolución Mexicana. 110 años después, México vive igual en un índice de desfavorecida social, constante abuso nuevamente a los más desfavorecidos. Hoy como entonces, el espíritu revolucionario y los pensamientos magonistas siguen exigiendo que los liderazgos políticos autoritarios y egoístas no callen a las voces disidentes. En la Revolución Mexicana obtuvimos como resultado la Constitución de 1917, una de las más progresistas de la época, pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y salvaguardarla en intenciones, nuestra razón, en este Parlamento, que no debería ser otra sin impulsar su progresividad. De un nuevo trato, juntas y juntos, vayamos ahora a la evolución mexicana. Es cuanto.